Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Estimados oyentes y telespectadores, esta es Vatican Media. Reciban un cordial saludo de Mireia Bonilla y de quienes habla Sofía Lobos, en transmisión extraordinaria desde el Aula de las Bendiciones del Vaticano. Preparadas ya para celebrar junto a ustedes este consistorio ordinario público presidido por el Papa Francisco en la Basílica de San Pedro. Así es, muy buenas tardes. Hoy jueves 28 de junio el Santo Padre creará 14 nuevos cardenales, procedentes de 11 países, cuyos orígenes expresan la universalidad de la Iglesia. Que tal y como ha dicho el propio Papa Francisco, continúa a anunciar el amor misericordioso de Dios a todos los hombres de la Tierra. Así es, y como decimos, estamos dando inicio a este consistorio para la creación de 14 nuevos cardenales, porque recordemos el 20 de mayo, tras el rezo del rey Naceli, el Papa anunció precisamente esta celebración del consistorio, explicando que se trata de una inserción de estos nuevos cardenales en la diócesis de Roma que manifiesta, como ha explicado el pontífice, el inseparable vínculo entre la sede de Pedro y las iglesias particulares difundidas por el mundo. Entre los nuevos cardenales están el Patriarca de Babilonia de los Caldeos, su Beatitud, Luis Rafael I Saco, el Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Monseñor Luis Ladaria, también el Vicario General de Roma, Monseñor Ángelo de Donatis, y el Delegado Pontificio para la Soberana Orden Militar de Malta, Monseñor Giovanni Ángelo Bicciu. Así es, Mireia, y también destacamos a cinco cardenales de habla hispana, tres latinoamericanos y dos españoles. Entre los que serán creados cardenales está Monseñor Pedro Barreto, arzobispo metropolitano de Huancayo, Perú, y vicepresidente de la Red Eclesial Panamazónica. También Monseñor Toribio Ticona Porco, prelado emérito de Corocoro, en Bolivia. Y Monseñor Sergio Obeso Rivera, arzobispo emérito de Salapa, México. Asimismo, hay dos españoles, como decíamos, Monseñor Luis Ladaria, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y el padre aquilino Bocos Merino, ex superior general de los claretianos. Ya vamos viendo en imágenes cómo avanza esa procesión con los neocardenales. El Papa Francisco se dispone a iniciar este consistorio ordinario público para la creación de estos nuevos catorce cardenales de la Iglesia Universal. Breves momentos de oración delante del sepulcro del apóstol San Pedro. Monseñor Toribio Ticona Porco, prelado emérito de la Iglesia Universal. Que con la aprobación del Papa Emérito Benedicto XVI, el rito del consistorio fue revisado y simplificado. Y como resultado, hoy veremos esta unificación de tres momentos fundamentales a lo largo de la ceremonia. El de la imposición de la birreta cardenalicia, la entrega del anillo cardenalicio, y la asignación del título o la diaconía. También habrá espacio para el intercambio de oraciones colecta y el momento conclusivo, junto con la proclamación de la Palabra de Dios, que asumirá una forma más profunda y concreta. Amén. Amén. Gracias a vos, Vizet Pax, a Déo Padre Nostro y a Domino Jesucristo. Amén. 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 Santo Padre, estamos escuchando el saludo dirigido al Santo Padre por parte del Cardenal Luis Rafael Sacco, patriarca de Babilonia de los Caldeos, en nombre de todos los nuevos cardenales. En nombre mío y de mis nuevos hermanos cardenales, agradezco a su santidad la confianza depositada en nosotros al llamarnos a servir con un amor más grande a la Iglesia y a los hombres. Este nombramiento de cardenales procedentes de diferentes países expresa la vitalidad y la apertura de la Iglesia católica y concretiza su catolicidad, la universalidad, al servicio de todos los hombres. Algunos musulmanes que han venido a felicitarme han expresado su admiración por la apertura de la Iglesia y por estar siempre cerca de la gente en sus preocupaciones, miedos y esperanzas. Por mi parte también yo he recibido su especial atención y preocupación por las Iglesias orientales y el pequeño rebaño que son los cristianos en el Medio Oriente, en Pakistán y en otros países que han pasado un periodo difícil a causa de la guerra, el sectarismo. Y donde hay aún muchos mártires. Oramos y esperamos que su esfuerzo por promover la paz cambie los corazones de hombres y mujeres para mejor y contribuya a garantizar un ambiente digno para cada persona humana. Nuestro nombramiento en el día de Pentecostés no fue una casualidad, sino que nos pide el compromiso y la profundización de la fe que responde a las necesidades de su etapa actual y el futuro. Nos mueve a un servicio cada vez más atento a la gente que Dios nos ha confiado y nos pide que tengamos horizontes cada vez más amplios. El nombramiento cardenalicio no es una recompensa o un honor personal como se piensa a veces, sino el envío a una misión con el hábito rojo que significa dar la vida hasta el final, hasta el derramamiento de la sangre, llevando, por tanto, esa alegría del Evangelio a todos. Santo Padre, su llamado paterno para nosotros es un estímulo en nuestros sufrimientos y nos da la esperanza de que la actual tormenta pasará y será posible vivir juntos en armonía. Creo firmemente en la fecundidad del amor, llevado hasta el final. La sangre de los mártires no es en vano. Santo Padre, le aseguramos nuestro apoyo y nuestra cooperación aún más intensa para promover la cultura del diálogo, el respeto y la paz en todas las partes de la tierra, en especial en las zonas de mayor necesidad, como Irak, tierra de Abraham, en Siria, en Palestina y en Medio Oriente, alrededor de todo el mundo. Somos conscientes de los riesgos y desafíos que enfrentamos, pero nuestra fe en el Señor nos da el valor para continuar en la esperanza de un futuro mejor para todos. Nosotros hoy aquí, delante de usted, deseamos renovar nuestro amor y nuestro compromiso con la Iglesia, expresando que daremos lo mejor de cada uno de nosotros para poder ser testimonios de ese amor de Cristo, de la construcción de la paz en el mundo, que hoy vive en la indiferencia. En el consumismo, en el conflicto de poderes e intereses. Gracias, Santo Padre. El profundo saludo dirigido al Santo Padre, como decíamos, por parte del Cardenal Luis Rafael Saco, Patriarca de Babilonia y de las Iglesias Caldeas, en nombre de todos estos 14 nuevos cardenales. Continuamos con la celebración de este consistorio ordinario público del 28 de junio. Esta es Vatican Media en transmisión extraordinaria. Señor Dios, Padre de la gloria, fuente de todo bien, Tú, que con la grandeza de Tus dones, no dejas de enriquecer a Tu Iglesia extendida por todo el mundo y miras con especial benevolencia la sede del apóstol San Pedro, a quien has querido honorar. Con Tu providencia concede a mí, Tu siervo, poder desempeñar adecuadamente el mandato que me has encargado, con la certeza de que Tú darás a la Iglesia universal todo aquello que has prometido y a la cual todo le has donado. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que es Dios, y que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Nos disponemos ahora a escuchar la lectura según el Evangelio de San Marcos. Mientras iban de camino para subir a Jerusalén, Jesús se adelantaba a sus discípulos. Ellos estaban asombrados y los que los seguían tenían miedo. Entonces reunió nuevamente a los doce y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. «Ahora subimos a Jerusalén. Allí el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos. Ellos se burlarán de él, lo esculpirán, lo azotarán y lo matarán, y tres días después resucitarán». Santiago y Juan, los hijos de Cebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron, «Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir». Él les respondió, «¿Qué quieren que haga por ustedes?». Ellos le dijeron, «Concédenos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria». Jesús le dijo, «¿No saben lo que piden? ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo recibiré?». «¿Podemos?», le respondieron. Entonces Jesús agregó, «Ustedes beberán el cáliz que yo beberé y recibirán el mismo bautismo que yo». En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes han sido destinados. Los otros diez que habían oído a Santiago y a Juan se indignaron contra ellos. Jesús los llamó y les dijo, «Ustedes saben que aquellos a quienes se considera gobernantes dominan a las naciones como si fueran sus dueños y los poderosos les hacen sentir su autoridad». «Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes. Y el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. Porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud». ¡Gracias! 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 Nos disponemos a escuchar el discurso del Papa Francisco a los nuevos cardenales. Mientras estaban en la calle para salir a Jerusalén, Jesús caminaba en frente a ellos. Mientras caminaban hacia Jerusalén, Jesús iba delante de ellos. El comienzo de este paradigmático pasaje del Evangelio de Marcos siempre nos ayuda a ver cómo el Señor cuida de su pueblo con una pedagogía sin igual. De camino a Jerusalén, Jesús no deja de primerear a los suyos. Jerusalén es la hora de las grandes determinaciones y decisiones. Todos sabemos que los momentos importantes y cruciales en la vida dejan hablar al corazón y muestran las intenciones y las tensiones que nos habitan. Tales encrucijadas de la existencia nos interpelan y logran sacar a la luz búsquedas y deseos no siempre transparentes del corazón humano. Así lo revela con toda simplicidad y realismo el pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar. Frente al tercer y más cruel anuncio de la pasión, el Evangelista no teme desvelar ciertos secretos del corazón de los discípulos. La búsqueda de los primeros puestos, celos, envidias, intrigas, arreglos y acomodos. Una lógica que no solo carcome y corroe desde dentro las relaciones entre ellos, sino que además los encierra y enreda en discusiones inútiles y poco relevantes. Pero Jesús no se detiene en ellos, sino que se adelanta, los primerea y enfáticamente les dice, no será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Con esta actitud, el Señor busca recentrar la mirada y el corazón de sus discípulos, no permitiendo que las discusiones estériles y autorreferenciales ganen espacio en el seno de la comunidad. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se está corroído por dentro? ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se vive atrapado en intrigas asfixiantes, que secan y vuelven estéril el corazón y la misión? En esta situación, como alguien hacía notar, se podrían vislumbrar ya las intrigas palaciegas también en las curias eclesiásticas. No será así entre vosotros, respuesta del Señor, que en primer lugar es una invitación y una apuesta a recuperar lo mejor que hay en los discípulos y así no dejarse derrotar y encerrar por lógicas mundanas que desvían la mirada de lo más importante. No será así entre vosotros, es la voz del Señor que salva a la comunidad de mirarse demasiado a sí misma en lugar de poner la mirada, los recursos, las expectativas y el corazón en lo importante, la misión. Y así Jesús nos enseña que la conversión, la transformación del corazón y la reforma de la Iglesia siempre es y será en clave misionera, pues supone dejar de ver y velar por los propios intereses para mirar y velar por los intereses del Padre. La conversión de nuestros pecados, de nuestros egoísmos, no es ni será nunca un fin en sí misma, sino que apunta principalmente a crecer en fidelidad y disponibilidad para abrazar la misión. Y esto de modo que a la hora de la verdad, especialmente en los momentos difíciles de nuestros hermanos, estemos bien dispuestos y disponibles para acompañar y recibir a todos y a cada uno, y no nos vayamos convirtiendo en exquisitos expulsivos o por cuestiones de estrechez de miradas, o peor aún, estar siempre discutiendo y pensando entre nosotros quién será el más importante. Cuando nos olvidamos de la misión, cuando perdemos de vista el rostro concreto de nuestros hermanos, nuestra vida se clausura en la búsqueda de los propios intereses y seguridades. Y así comienza a crecer el resentimiento, la tristeza y la desazón. Poco a poco queda menos espacio para los demás, para la comunidad eclesial, para los pobres, para escuchar la voz del Señor. Así se pierde la alegría y se termina secando el corazón. No será así entre vosotros, nos dice el Señor. El que quiera ser primero entre ustedes, que sea esclavo de todos. Es la bienaventuranza y el Magnificat que cada día estamos invitados a entonar. Es la invitación que el Señor nos hace para no olvidarnos que la autoridad en la Iglesia crece en esa capacidad de dignificar, de ungir al otro para sanar sus heridas y su esperanza tantas veces dañada. Es recordar que estamos aquí porque hemos sido enviados a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Queridos hermanos cardenales y neocardenales, Mientras vamos de camino a Jerusalén, el Señor se nos adelanta para recordarnos una y otra vez que la única autoridad creíble es la que nace de ponerse a los pies de los otros para servir a Cristo. Es la que surge de no olvidarse que Jesús, antes de inclinar su cabeza en la cruz, no tuvo miedo ni reparo de inclinarse ante sus discípulos y lavarles los pies. Esa es la mayor condecoración que podemos obtener, la mayor promoción que se nos puede otorgar. Servir a Cristo en el pueblo fiel de Dios, en el hambriento, en el olvidado, en el encarcelado, en el enfermo, en el tóxico dependiente, en el abandonado, en personas concretas con sus historias y esperanzas, con sus ilusiones y desilusiones, sus dolores y heridas. Solo así la autoridad del pastor tendrá sabor a Evangelio, no será como un metal que resuena o un cimbalo que aturde. Ninguno de nosotros debe sentirse superior a nadie. Ninguno de nosotros debe mirar a los demás por sobre el hombro, desde arriba. Únicamente nos es lícito mirar a una persona desde arriba hacia abajo cuando la ayudamos a levantarse. Quisiera recordar con vosotros parte del testamento espiritual de San Juan XXIII, que adelantándose en el camino pudo decir, nacido pobre, pero de honrada y humilde familia, estoy particularmente contento de morir pobre, habiendo distribuido, según las diversas exigencias de mi vida, sencilla y modesta, al servicio de los pobres y de la Santa Iglesia, que me ha alimentado, cuando he tenido entre las manos poca cosa, por otra parte. Durante los años de mi sacerdocio y de mi episcopado, aparentes opulencias ocultaron con frecuencia espinas escondidas de dolorosa pobreza y me impidieron dar siempre con largueza lo que hubiera deseado. Doy gracias a Dios por esta gracia de la pobreza de la que hice voto en mi juventud, como sacerdote del Sagrado Corazón, pobreza de espíritu y pobreza real, que me ayudo a no pedir nunca nada, ni puestos, ni dinero, ni favores, nunca, ni para mí, ni para mis parientes o amigos. Gracias. Profundas y motivas palabras del Papa Francisco a estos nuevos cardenales minutos antes de que realicen el juramento. A todos ellos, el Papa Francisco ha lanzado una invitación a practicar la gracia de la pobreza y de la humildad, recordando que la mayor condecoración que pueden obtener y la mayor promoción que pueden recibir en esta vida es servir a Cristo. Servir a Cristo a través del servicio al pueblo fiel de Dios, que se concreta en el hambriento, en el olvidado, en el encarcelado, en el enfermo, dijo el Papa, en el tóxico dependiente, en el abandonado, en personas concretas con sus historias y esperanzas, con ilusiones y desilusiones, con dolores y heridas. De nuevo, un mensaje claro lanzado a los nuevos purpurados de parte del Papa. Queridos hermanos, estamos a punto de llevar a cabo una agradable y solemne tarea de nuestro ministerio sagrado. Principalmente se refiere a la Iglesia de Roma, pero también afecta a toda la comunidad eclesial. Vamos a llamar a algunos de nuestros hermanos para entrar al colegio cardenalicio, para que quedando unidos con un vínculo más cercano a la sede de Pedro, se conviertan en miembros del clero de Roma y cooperen más intensamente a nuestro servicio apostólico. Después de haber sido investidos con la Sagrada Púrpura, serán testigos valientes de Cristo y su evangelio en la ciudad de Roma y en las regiones lejanas. Estamos escuchando cómo el Papa llama a cada uno de los neocardenales. Angelo De Donatis, Arcebiscopo en título Motulensin, Vicario Generale Nostrum por Romana Dios. Nécno Arcipresbiterum Papalis Basilica, Santissimis Salvatoris a Santi Ioannis Baptiste e Ioannis Evangelistia el Lateranum. Ioann en Angelo en Beccio, Arcebiscopo en título Russelensem, Substituto por generabilis negocios y secretaria de estatus, delegatum specialem, aposupremum ordine militarem et hospitalem militensem. Conradum Crayeschi, Archebiscum Antutu Beneventensem, el emocinarium nostrum. Iusefum Kutz, Archebiscum Caracensis. Antonium Augustum dos Santos Marto, Episcopum Leirensem Fatimense. Petrum Riccardum Barreto Ximeno, Archebiscopum Oancagensem. Desiderium Tsaraanzana, Archebiscopum Tomasienensim. Iusefum Petrocchi, Archebiscopum Aquilanum. Tomam Aquino Magio Maeda, Archebiscum Osacensem. Sergium Obeso Rivela, Archebiscopum Emeritum Ialapalensem. Turivium Ticona Porco, Episcopum Prelatum Emeritum Corocorensem. Aquilinum Bosco Merino, Archebiscopum Tito Urusitanum. Esquivus Preteria Ad Ordenem, Cardinalem Diáconum Pertinevum, Aloisius Franciscus Ladaria Ferrar, Ioannes Ángelus Vecu, Conradus Cayeschi, et Aquilinus Boscus Merino. Relicos Vero Omnes, Preter Eminentissimum Cardinalem, Aloisium Raffaelem I Saco, Patriarchan Babilonense Incaldeorum, Qui in Ordenem Cardinalium Episcoporum, Propi Iuri Adumerantur, Ad Ordenem Pertinere Volumus Cardinalium Presbiterorum, In Nomine Patris, et Filet, et Spiritus Sancti. Amén. Hemos escuchado al Papa Francisco, nombrando a cada uno de los nuevos Cardenales. Fidem Vestam in Deum Unum et Trinum, es Fidelitatem in Santan Ecclesiam Catolican, at Cue Apostolican, teste Populo Santo Dei Profitemini. Credo en Deum Patrem Onipotentem, Creatorem Celi et Terre, en Iesum Christum, Filium Eius Unicum, Dominum Nostrum, qui concepetus est de Spiritus Sancto, natus ex Maria Vergine. Estamos ahora escuchando uno de los momentos más importantes en este consistorio ordinario público, que es precisamente la profesión de fe y juramento por parte de cada uno de los neocardenales. El Santo Padre los ha invitado a profesar su fe en el Dios Trino y en su fidelidad a la Santa Iglesia Católica y Apostólica. Credo en Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catolicam, Sanctorum Communionem, Remissionem Peccatorum, Carnes Resurrectionem, Vita Eterna. Amén. Amén. Estamos escuchando el juramento y la profesión de fe de su Beatitud Luis Rafael Sacco. Concretamente, en sus palabras podemos escuchar la promesa y el juramento de entregar con fidelidad a Cristo y al Evangelio de manera obediente su vida al servicio de la Santa Iglesia Católica Romana. Al sumo pontífice Francisco y a sus sucesores canónicamente elegidos, manteniéndose siempre en comunión con la Iglesia Católica, en sus palabras y en sus obras. No expresar ninguna de las cuestiones que me confíen para protegerse y cuya divulgación podría causar daño o deshonra a la Santa Iglesia. Prometo llevar a cabo con gran diligencia y fidelidad las tareas en las que necesite mi servicio la Iglesia, de acuerdo con las normas de la ley. La fórmula de juramento finaliza invocando la ayuda de Dios Todopoderoso y esta fórmula se irá repitiendo con cada uno de los nuevos purpurados. Amén. 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 Estamos viendo a Monseñor Giovanni Angelo Becciu. Tiene 70 años, es italiano y el nuevo prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. Hasta ahora es sustituto para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado y continuará en dicha función hasta mañana 29 de junio. Además es también delegado especial de la Soberana Orden Militar de Malta. Así es Mireia, vamos viendo como cada uno de los nuevos purpurados se arrodillan delante del Papa Francisco y el pontífice les coloca el anillo cardenalicio en el dedo anular de la mano derecha. Un anillo como signo del compromiso que adquirirán con la Iglesia Católica en continuidad y en misión apoyando la obra del sucesor de Pedro. Recibe el anillo de la mano de Pedro y sabe que tu amor por la Iglesia se ve reforzada por el amor del príncipe de los apóstoles. Es la fórmula que está diciendo el Papa Francisco en el momento de entregar el anillo cardenalicio. Y se la está diciendo precisamente a Monseñor Konrad Krayewski. Es el limosnero apostólico desde 2013, nombrado por el Papa Francisco, tiene 54 años y es de Polonia. Vemos en imágenes a Monseñor Joseph Koutz, es el arzobispo de Karachi en Pakistán, tiene 72 años. Es un prelado pakistaní de la Iglesia Católica que fue obispo de Faisalabad entre 1998 y 2012. El Señor es el que nos ha dicho en la Iglesia Católica, es el que nos ha dicho en la Iglesia Católica. El significado del abrazo entre el sucesor de Pedro y el nuevo cardenal representa también un abrazo de paz, una paz en la que el Señor siempre acompaña a cada uno de sus hijos. El Papa impone la birreta a Monseñor Antonio Augusto dos Santos Marto. Es un obispo católico portugués de 71 años y actualmente es ordinario de Leiria, Fátima, en Portugal. También vamos viendo en imágenes cómo antes de incorporarse el nuevo cardenal recibe en manos del Papa Francisco la bula de su creación y el otorgamiento del título o diaconía, mientras el pontífice dice esas palabras en latín. Para el honor de Dios omnipotente y de los santos apóstoles Pedro y Pablo, te encomendamos el título en concreto. Vemos a Monseñor Pedro Ricardo Barreto, jesuita peruano, tiene 74 años y es arzobispo metropolitano de Huancayo y primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal peruana. El honor de Dios omnipotente y de los santos apóstoles Pedro y Pablo, te encomendamos el título de los santos apóstoles Pedro y Pablo en vía austriense, en nombre del Padre, del Filho y del Espíritu Santo. Emocionante este abrazo del nuevo cardenal Pedro Barreto y del Papa Francisco, dos jesuitas, hermanos de la congregación de la Compañía de Jesús. Estamos viendo ahora mismo en imágenes a Monseñor Desiree Tasara Hazana, tiene 64 años y es un arzobispo católico titular de la arquidiócesis de Tuomasina en Madagascar. Sancti Gregorii Barbadici, ad acqua salvias, en nombre del Padre, del Filho y del Espíritu Santo. Monseñor Giuseppe Petrocchi, italiano de 69 años y arzobispo metropolitano de L'Aquila, en Italia. Recordamos la región italiana que sufrió un terremoto en 2009 y que devastó toda la zona dejando muchos fallecidos y heridos graves. De nuevo es intercambio de palabras, de gestos, de abrazos. Del Papa Francisco como un padre y un hermano que da la bienvenida a estos nuevos miembros del Colegio Cardenalicio. Miembros que trabajarán al servicio de la Iglesia, enriqueciendo la espiritualidad de la Madre Iglesia Universal. Ahora estamos viendo la imposición de la Vierreta para Monseñor Tomás Aquino Manjo Maeda. Es un arzobispo católico japonés de 69 años, arzobispo metropolitano en la ciudad de Osaka. Amén. 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 las bisagras alrededor de las cuales gira toda la institución de la Iglesia, en torno a su máximo dirigente, el Papa, el sucesor de Pedro. Estamos viendo ahora mismo a Monseñor Toribio Porco Ticona, es un obispo católico de Bolivia, 81 años y es prelado emérito del municipio boliviano Coro Coro. Y en la ceremonia de este consistorio vamos viendo claramente esos signos que distinguen el nombramiento cardenalicio, como lo son la asignación de una iglesia de Roma, es decir, un título o una diaconía, el anillo en uso desde el siglo XII y la birreta roja, púrpura, que estamos viendo como el Santo Padre coloca a cada uno de los neocardenales. Y por último estamos viendo a Padre Aquilino Bocos Merino, es un sacerdote español de Valladolid, tiene 80 años y es religioso de la Congregación de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, conocidos como Claretianos. ¡Gracias! ¡Gracias! Cada uno de los nuevos cardenales va saludando en procesión y abrazando a cada uno de los ya miembros del Colegio Cardenalicio, como símbolo y manifestación de bienvenida, de recibimiento, de fraternidad. Los antiguos hermanos cardenales saludan y dan la bienvenida a los nuevos integrantes de esta gran familia cardenalicia. Recordamos, Mireia, que cinco cardenales son de habla hispana, concretamente tres latinoamericanos y dos españoles. Destacamos a Pedro Barreto, arzobispo metropolitano de Huancayo, Perú, quien es el actual vicepresidente de la red eclesial Panamazónica. También a Monseñor Toribio Ticona Porco, prelado emérito de Coro Coro, en Bolivia. Monseñor Sergio Obeso Rivera, arzobispo emérito de Salapa, México. Y entre los españoles está Luis Francisco Ladaria, arzobispo jesuita de Mallorca, España. Tiene 74 años, como hemos dicho antes, y desde julio del año pasado es prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y presidente de la Pontificia Comisión Eclesia Dei. También está el español Padre Aquilino Bocos, sacerdote español, que es de Valladolid y pertenece a la Congregación de Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María. Recordamos que en los consistorios llevados a cabo a lo largo de su pontificado, el Papa Francisco ha siempre señalado a los nuevos cardenales la importancia de su vocación de servicio. Dios nos ha llamado a ser príncipes de la Iglesia, para sentarse no a su derecha o a su izquierda, sino que nos ha llamado para servir como él y con él, para servir al Padre y a los hermanos, dijo en particular el Papa Francisco en el consistorio público ordinario del 28 de junio del año pasado, 2017. El Santo Padre hace con frecuencia también mucho hincapié en el significado de ser cardenal como una entrega de la propia vida al servicio del pueblo, de la gente, también como signo de reconciliación y fraternidad. Y también remontándonos en los primeros años de su pontificado, el Papa Francisco habló de la importancia de que en el corazón del cardenal crezca la sencillez y la humildad, el amor y el aprecio por una vida partida y compartida, una vida gastada y dada, en el don diario y silencioso de lo que somos, encontramos nuestra máxima riqueza, recordó el Papa Francisco. Nuestra máxima es esta calidad de amor, esta es nuestra meta y aspiración, es buscar en la sencillez de la vida, junto con el pueblo de Dios, el transformarnos en personas capaces de practicar el perdón y la reconciliación. Y también en 2015, el sucesor de Pedro recordó en su momento a los neocardenales su llamada a ser hombres de esperanza y caridad, haciendo hincapié en que la Iglesia los necesita, necesita de su cooperación y más aún de la comunión con el Santo Padre y entre ellos mismos. La Iglesia necesita de vuestro coraje para anunciar el Evangelio en cada ocasión, oportuna o no oportuna, y para dar así testimonio de la verdad, concluía el Papa Francisco. Y hacemos un recordatorio de quiénes son los nuevos catorce cardenales. El primero ha sido su Beatitud Luis Rafael Sacco, patriarca de Babilonia de los Caldeos. Después ha sido Monseñor Luis Ladaria, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Monseñor Ángelo de Donatis, vicario general de Roma. Monseñor Giovanni Ángelo Becciu, sustituto para los asuntos generales de la Secretaría de Estado y delegado especial de la Soberana Orden Militar de Malta. Monseñor Conrad Krayewski, limosnero apostólico. También Monseñor Josef Couch, arzobispo de Caraqui. Monseñor Antonio Dos Santos Marto, obispo de Leiria Fátima en Portugal. Monseñor Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo. Monseñor Desiree Tassara Hazana, arzobispo de Tuamasina. Monseñor Giuseppe Petrochi, arzobispo de La Cuela, una de las zonas afectadas en 2009 por el terremoto. En Italia, Monseñor Tomás Aquinas Mangio, arzobispo de Osaka. También Monseñor Sergio Obeso Rivera, arzobispo emérito de Salapa. En México, Monseñor Toribio Ticona Porco, prelado emérito de Corocoro. Y por último, el padre aquilino Bocos Claretiano de España. Así es Mireia, y recordando cada uno de sus nombres, de los nuevos miembros del Colegio Cardenalicio, vamos también profundizando sobre esas palabras, esas primeras palabras que les ha dirigido el Santo Padre, dándoles la bienvenida, formando parte de esta gran familia de Cardenales de la Iglesia Universal. El Santo Padre les ha dirigido a todos un discurso claro y profundo, recordándoles que la máxima grandeza y ambición a la que puede aspirar un cristiano es la del servicio al prójimo, siendo capaces de entregar la vida por los demás, siguiendo el modelo del Hijo de Dios. La única autoridad creíble es la que nace de ponerse a los pies de los otros para servir a Cristo, dijo el Papa. Es la que surge de no olvidarse que Jesús, antes de inclinar su cabeza en la cruz, no tuvo miedo ni reparo de inclinarse ante sus discípulos y lavarles los pies. Esa es la mayor condecoración que podemos obtener, recordó el Santo Padre. La mayor promoción que se nos puede otorgar es servir a Cristo en el pueblo fiel de Dios. Asimismo, el sucesor de Pedro destacó que este servicio cobra vida en el hambriento, en el olvidado, en el encarcelado, en el enfermo, en el tóxico dependiente, en el abandonado, en personas concretas, con sus historias y esperanzas, con sus ilusiones y desilusiones, con sus dolores y heridas. Además, el pontífice reafirmó que sólo actuando de esta manera, la autoridad del pastor tendrá sabor a evangelio y no será como un metal que resuena o un cimbalo que aturde. En alusión a la humildad que debe prevalecer en el corazón de estos príncipes de la Iglesia, como también se les llama, que en la práctica deben comportarse como pastores que han sido llamados a servir a la Iglesia, bajo la distinción de cardenal. El sucesor de Pedro también los ha exhortado a no sentirse superiores a nadie. Ninguno de nosotros debe mirar a los demás por encima del hombro, desde arriba, desde arriba les ha dicho el Papa Francisco. Únicamente nos es lícito mirar a una persona desde arriba hacia abajo cuando la ayudamos a levantarse, ha dicho el Papa Francisco en su discurso a los nuevos catorce cardenales. Así es, y en referencia al pasaje del Evangelio de San Marcos que hoy hemos escuchado en este consistorio ordinario público, el Santo Padre ha recordado cómo dos discípulos, Santiago y Juan, hijos de Cebedeo, pedían a Jesús que les concediera puestos privilegiados cuando alcanzara la gloria eterna. Claro que sin comprender verdaderamente a qué tipo de gloria se refería el Maestro. Por ello, el Santo Padre ha puesto en guardia a estos nuevos cardenales sobre las ambiciones y las encrucijadas de la existencia que pueden interpelarlos a lo largo de la vida y lograr sacar a la luz búsquedas y deseos no siempre transparentes del corazón humano. Y ante este dilema, la respuesta de Jesús es muy clara, recordó Francisco, el que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Ya que Jesús busca recentrar la mirada y el corazón de sus discípulos, no permitiendo que las discusiones estériles ganen espacio en el seno de la comunidad, sino que centren su corazón en la misión de propagar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Por ello, el Papa Francisco, como hemos escuchado, ha recordado que la búsqueda de los propios intereses y seguridades es un riesgo. Es un riesgo al cual también están expuestos todos los cardenales y también los nuevos que acaban de integrar este colegio cardenalicio. Porque la ambición es humana, dijo el Papa Francisco. Poco a poco esta ambición, esta búsqueda del interés propio, comienza a generar resentimiento, tristeza y desazón, haciendo que se olvide progresivamente cuál es el sentido de la misión de la Iglesia. La importancia de no olvidarse de la misión, ha dicho el Papa, resaltando otra de las enseñanzas de Jesús que brota de este Evangelio. La conversión, la transformación del corazón y la reforma de la Iglesia siempre es y será en clave misionera. Pues supone dejar de ver y velar por los propios intereses, ha dicho, para mirar y velar por los intereses del Padre. También ha dicho que estamos bien dispuestos y disponibles, debemos estar bien dispuestos y disponibles, especialmente en los momentos de dificultad para acompañar y recibir a todos y a cada uno y no nos vayamos convirtiendo en exquisitos expulsivos que, por cuestiones de estrechez, de miradas, se la pasan discutiendo y pensando entre nosotros quién será el más importante. Y, por último, ha dicho que hay que agradecer a Dios por la gracia de la pobreza. El Santo Padre ha concluido recordando unas palabras del Testamento Espiritual de San Juan XXIII, que, adelantándose en el camino, pudo decir, «Nacido pobre, pero de honrada y humilde familia, estoy particularmente contento de morir pobre, habiendo distribuido, según las diversas exigencias de mi vida, sencilla y modesta, al servicio de los pobres y de la Santa Iglesia, que me ha alimentado, cuánto he tenido entre las manos, poca cosa, por otra parte, durante los años de mi sacerdocio y de mi episcopado». Aparentes opulencias ocultaron con frecuencia espinas escondidas de dolorosa pobreza y me impidieron dar siempre con largueza lo que hubiera deseado. Doy gracias a Dios por esa gracia a la pobreza, de la que hice voto en mi juventud como sacerdote del Sagrado Corazón, pobreza de espíritu y pobreza real, que me ayudó a no pedir nunca nada, ni puestos, ni dineros, dice, ni favores nunca, ni para mí, ni para mis parientes o amigos». Y así ya nos vamos preparando para el momento de la conclusión de este consistorio ordinario público. Esta es Vatican Media en transmisión extraordinaria desde el Aula de las Bendiciones del Vaticano, cuando en Roma son las 5 y 3 de la tarde. La invitación del Santo Padre a rezar la oración que Cristo nos enseñó, el Padre Nuestro. ¡Gracias! 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 Dios, que por tu inmensa verdad y misericordia sostienes con magnificencia a todas tus criaturas, ayúdanos para que podamos ir más allá de nuestras debilidades y podamos construir tu iglesia fundada en la integridad de la fe, resplandeciendo la luz hasta los confines de la tierra. Por Cristo nuestro Señor. Amén. ¡Gracias! 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 Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!